No llegó el presidente Ollanta Humala, pero sí la primera dama Nadine Heredia, acompañada de los ministros del Interior, Wilfredo Pedraza, de Inclusión Social, Carolina Tribeli, y de la producción Gladys Tribeño, quienes lanzaron oficialmente la estrategia multisectorial El Porvenir Sepule, un programa promovido por el Ministerio de la Producción para impulsar al sector calzado. A los nueve ministerios, a los nueve ministros, el Ministerio del Ambiente va a estar acá para enseñar a las cortiembres a manejar los residuos. Poco a poco vamos a ir reduciendo la pobreza, pero para que eso suceda necesitamos también trabajar unidos, para darle mejor calidad de vida a nuestras familias, con mayor trabajo, con empleo. La primera dama fue distinguida y nombrada embajadora del calzado de El Porvenir. El alcalde del distrito le hizo entrega de un traje de marinera que la esposa del jefe de Estado no dudó en estrenar. Los ministros también recibieron de obsequios pares de calzado. Heredia resaltó que a pesar de la inseguridad que se vive en la región, los productores de calzado hayan seguido trabajando. Para pasar esta estrategia El Porvenir Sepule, una estrategia multisectorial, una estrategia que responde a una gran necesidad del pueblo del porvenir, de los trabajadores del calzado de El Porvenir, que es hacer que su producción no solamente crezca, sino mejore en calidad y que esa mejora pueda redundar en la mejora también de la calidad de vida de sus familias. El objetivo del programa es contribuir con la mejora de las condiciones del entorno laboral, el desarrollo productivo y que los zapateros accedan a mejores servicios de salud, pero sobre todo que el calzado de El Porvenir tenga su propia marca, que le permita exportar sus productos a países como el Ecuador. Desde el sector interior vamos a contribuir este año en la construcción de una comisaría en el distrito, muy equipada, con más personal, con logística, y equiparemos también la otra segunda comisaría. La seguridad es nuestra responsabilidad. Nadine Heredia fue invitada a participar en la inauguración del nuevo local de la RENIEC instalado en El Porvenir, pero al término de la actividad se retiró junto a la comitiva sin brindar declaraciones a la prensa.